Pedro tenía una flauta, con ella se divertía y fueron a tocarle a la casa de su tía. ¿Quién se sabe esta? Me acabo de acordar ahorita, les prometo, no sé por qué. No sé si la dije bien, pero me vino del alma, me inspiré. ¡Silencio, camiones! Está a punto de grabar Anastasia Esfey. ¿No la conocen? Creo que... Que no la conocen. Es verdad, ya se los he dicho. ¿Qué puedo hacer si me traen de Pompi? Vine al baño y decidí hacerles un video muy, 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 muy solicitado, que tengo que hacérselo. Y es tanta mi flojera, me estoy iluminando con las lámparas, pero vean los efectos especiales. Hola, soy la mamá de Casparín. Y si me la pongo hacia abajo, vean qué chistoso. Y si me la pongo así arriba, pues así no está tan... Miren, miren, ya veo los anuncios de shampoo. Este es el truco. Se ponen las lámparas así y el cabello se ve brilloso. Vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy de cómo aclarar ciertas zonas del rostro, pero también del cuerpo con agua oxigenada. Para esta primera receta necesitas lavar tu carita con agua y jabón neutro. Porque nos va a ayudar a dilatar los poros y que penetre mejor. Este es el agua oxigenada que yo estoy usando y es antiséptico de uso extremo, concentración del 2.5 al 3.5 por ciento. Solución 11, volúmenes de oxígeno, contenido neto 230 ml, código de barras. No, pues eso no lo hacemos. Vamos a empapar nuestro algodoncito de agua oxigenada y con nuestra piel limpiecita. Lo vamos a poner que yo tengo una mancha acá. Entonces me lo voy a poner directamente en la mancha un par de minutos con el algodoncito empapado en agua oxigenada. Me lo voy a quitar, voy a esperar que penetre esa agua oxigenada y voy a repetir esto tres veces. O sea, penetra, vuelvo a tomar el agua oxigenada, lo vuelvo a poner, vuelvo a esperar que penetre y lo vuelvo a hacer. De preferencia hagan esto en la noche y el agua oxigenada es un producto muy fuerte que a muchas personas sí les causa una irritación. Entonces no duden en llamar al doctor. Y por supuesto hacerse una pruebita de sensibilidad. No se aviente luego luego los tratamientos porque lo que le va a uno a veces no al otro. O sea que si yo voy a comenzar me puedo hacer aquí una pequeña prueba o en el codo o en algún lugar de mi cuerpo. Nada más un poquitito. Y repito al rato y repito al día siguiente. Si veo que ya no me está ardiendo puedo extender un poquitito más y así vamos viendo. Y así es como yo pruebo los productos. No creen que yo llevo ¡pon! y me los echo de buenas a primeras. Esto lo vas a repetir tres semanas más o menos hasta que tú sientas que esa mancha ya ha bajado y tienes que usar protector solar todas las mañanas. Esto lo puedes usar por supuesto también en el cuerpo. Que si tenemos una manchita por acá, que si tenemos una manchita por allá, que si tenemos una manchita por acá, otra porque ya ni te digo dónde pero por todos lados. Para nuestra siguiente receta vamos a necesitar un poquitito de azúcar, no mucho, así, bueno sí un poquitito más de lo que propuse al principio, bueno sí más, como así, una cucharadita. Vamos a medir media tapita de agua oxigenada y vamos a agregarlo aquí. Lo vamos a revolver y con esto vamos a hacer una exfoliación. Vamos a suponer que yo tengo una manchita aquí, ¿verdad? Entonces voy a tomar el agua oxigenada y voy a comenzar a hacer una exfoliación directamente donde está la mancha que me va a servir de dos. Una para exfoliar y retirar células muertas y la otra para aclarar. Después de dejarla como 10-15 minutos, retiramos y acuérdense que aunque sea el cuerpo, tienen que usar protector solar. Retiran completamente su protector solar y lo van a poner en donde estuvieron usando el tratamiento. Aunque traigan manga larga, aunque traigan pantalones, lo tienen que hacer, usar el protector solar. La siguiente manera de desmanchar rodillas, codos y todas las áreas del cuerpo es tan sencilla que de verdad en serio no lo van a creer. Van a tomar un cachito de limón, van a tomar aceite de almendras dulces. Para las personas que me van a poner, Anastasia, si no tengo almendras dulces, pues usen aceite de oliva extra virgen que siempre es una excelente alternativa. Van a mezclarlo y vamos a poner que yo quiero aclarar este codo. Me lo voy a pasar un buen ratito. Háganlo mientras ven la novela de William Levy. Me dicen, ¡Ay, Anastasia, es que no me gusta su pelo! ¡No hay problema! ¡Le ponemos uno de mis tratamientos! Ok, ya que estuvieron haciendo en el codo así o en la rodilla, que ustedes sientan que el juguito de este pedacito de limón, no quiero que desperdicien, con un cachito así es suficiente. Bien, debemos hacer lo mismo en nuestro siguiente codo. Asamos el limón y esperamos... ¡Ay, me saltó un poquitito de limón al ojo auxilio! Bueno, aunque dicen que los blanquea mucho el limón. ¡Oh! Ok, y en las rodillas. Esto también puede servir para la entrepierna si no entramos y tenemos mucho cuidado. Nos puede irritar y hacer mucho mal. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, chicas, chicos, con nuestros... Ya que quedó el juguito del limón, van a extenderlo como que fuera una crema. Ahora, si tú ya has usado limón, quizás si te duermes así no va a pasar nada. Si no has usado limón y no sabes cómo reacciona tu piel, te lo vas a retirar. Te lo vas a retirar con agua y con jabón neutro después de 20 minutos porque tú no sabes si te blanquea demasiado el limón y al día siguiente amaneces con una mancha blanca. Tienes que ir poquito a poquito. Ok, vamos con otra receta. Vamos a mezclar el jugo de medio limón o un cachito de limón. Tiene que haber mucho para ver qué tan grande es la mancha que estás tratando. Bicarbonato de sodio. Oh, qué difíciles ingredientes, ¿verdad? Y me encanta porque hace el ruidito del Alka-Seltzer. Ay, ahorita que estoy en el memorándum. ¿Se acuerdan de que sube, que baja, que no sé qué pasa, que a la reina le duele el corazón? Que no es el corazón, le duele la cabeza, le duele todo el cuerpo de tanto vacilón. Ahí van todos que me acuerdo. Y a esta mezcla le vamos a agregar media de agua oxigenada. Y lo metemos acá. El chiste de esta mezclita es que quede un poco espesa. Esta mezcla sobre todo es maravillosa para el cuerpo. Para cuando quedamos con una mancha fea del sol o el tirante no nos gustó como se ve. O cualquier cosita que el reloj, por ejemplo, les ha pasado que se queda marcadito el reloj. Tache, tache, tache. Entonces, esta mezcla se la van a poner como una cremita en esa área y me la dejan 20 minutos lavar con jabón. No es solamente pagarle aquí y decirles cómo hacerlo. Si no que vayan entendiendo, por eso comienzo a introducir primero el bicarbonato de sodio, otra receta con limón. Tratarlas empezamos a juntar y luego pues hacemos todos estos merjunges en mi baño juntos. Y pues los resultados muchas veces son increíbles. Acuérdate, si te pica, si te arde, si te molesta, si sientes algo raro, si se te pone rojo, no lo uses. Y bueno, mis amores, mis amigos, mis compañeros del camino, ustedes son mi columna vertebral. Algo muy bueno yo tuve que haber hecho en la otra vida para merecerlos a ustedes, para que sean hoy ya parte de mi vida, de mi corazón, de mi familia. Yo les mando un beso grande, grande, enorme, miren, miren, miren cómo lo aviento, pum, 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 ahí va a través de la pantalla. Dios me los bendiga siempre, en cada día de tu andar. Buen camino.